Esto es lo mejor para las deudas, pon romero y una moneda y tus deudas desaparecen rápidamente. Muchos me escribieron pidiendo que les comparta un ritual para así llamar al dinero, para que así sientas que el dinero por fin te rinde y llega a tu vida. Con este ritual conseguiremos por fin dejar atrás esas deudas y empezar a recuperar nuestra economía, empezar a sentirnos dichosos, abundantes y plenamente felices, porque eso es lo que nos hace sentir cuando el dinero nos rinde. Este es uno de los grandes secretos, pero te va a funcionar de maravilla para conseguir ese dinero que tanto necesitamos en estos momentos. Te voy a enseñar a activarlo correctamente para que así te funcione, para que así recibas esa abundancia que necesitas en estos instantes. Pero recuerda que debes activarlo con el poder de tu fe, debes sentir desde ya que esto te va a dar resultados. Vamos a preparar un rociador donde vamos a utilizar el ingrediente principal que es el romero, a este se le asocia con la buena suerte porque abre los caminos, llama a las energías de la abundancia y el dinero y además funciona como un escudo protector. Este ingrediente es el mejor, por ello me gusta utilizarlo en todos aquellos rituales llamadores de dinero. Por otro lado utilizaremos una moneda, porque como les he comentado anteriormente, siempre el dinero llama dinero, es el mayor talismán, funciona como un imán, entonces si tú quieres atraer dinero, utiliza dinero, en este caso vamos a utilizar una moneda. Para comenzar el ritual vamos a limpiar la moneda, como sabes es sumamente importante limpiar los lastres energéticos que pudiera contener este elemento que pasa de mano en mano por personas que tengan posiblemente mala relación con el dinero y esas cargas energéticas las llevamos con nosotros y en consecuencia empieza a irnos en todos los ámbitos mal. La preparación del ritual es muy sencilla, colocas una ramita de romero natural en un frasco y el siguiente paso es agregarle la moneda. El último paso es agregar un poco de agua, puede ser agua de grifo, agua mineral o agua de lluvia y por último tapas tu frasco. El siguiente paso es activarlo o consagrarlo. Nuestros pensamientos son muy poderosos y son capaces de producir vibraciones positivas. Por eso es muy importante que a la hora de realizar cualquier ritual tengas una mente positiva e ideas de prosperidad, ideas de abundancia. Recuerda también que es importante permanecer agradecido por lo que hasta ahora has logrado y por lo que eres capaz de generar. La gratitud siempre te llevará a un estado emocional diferente de uno en donde piensas que todo te hace falta o que no tienes lo suficiente a uno donde te empezarás a dar cuenta de lo mucho que tienes y esto inmediatamente te genera otro sentir de abundancia y bienestar. Para activar el ritual vas a repetir las siguientes afirmaciones de abundancia. Estoy listo para recibir más y más dinero. Soy un imán de dinero. El dinero es una parte integral de mi vida y nunca se encuentra lejos de mi. Hecho está. Esta agua ritualizada la dejas por 24 horas en un lugar oscuro y pasado este tiempo ya puedes sacar. Lo vas a colar para solamente quedarte con el líquido. Este lo puedes poner en un bote con pulverizador. La moneda si deseas te laqueas para tu amuleto o también ya la puedes gastar. Cuando estés en tu casa vas a rociar un poco de este preparado por las esquinas de tu casa, cerca a la mesa del comedor o en los lugares donde normalmente te reúnas con tu familia. También puede ser en la cocina. Es importante rociar esta mezcla en las zonas más transitadas de tu hogar. No debes olvidarte de los dormitorios. Esto te va a ayudar de maravilla y el dinero comienza a rendir. Desde que lo hagas te sentirás próspera, dichosa y abundante. También te ayudará a tu campo energético a elevarse, a sentir mucho más optimista y mucho más vital. Esto es un gran activador de la buena suerte. Como te decía abre nuestros caminos y ama nuevas oportunidades. Utilízalo también en tu negocio. Si lo tienes, tienes que aplicarlo en la entrada principal. También te recomiendo agregar un poco de este preparado en tu cartera, billetera e inclusive donde guardas tus joyas. Se convertirá en tu mejor aliado. Si te gustó este vídeo, escribe en los comentarios. El dinero es una parte integral de mi vida y nunca se encuentra lejos de mí. Gracias por tu apoyo compartiendo esta información con tus amigos y familiares. Les mando un cordial saludo y espero que estén muy bien.